¿Quién somos nosotros pa' criticar moda si llevo una camiseta de 10 euros de El Rastro, un gorro de, no sé, 6 euros del Decathlon y voy en calzoncillos? O sea, ¿tú crees que yo estoy pa' criticar? Pues sí, pues sí estoy. He encontrado una página web... ¡Qué puta falsa es la web de Vogue, ¿sabes? He encontrado una web super indie que nadie conoce... Timothy, cariño, contigo tenemos que hablar. Opino que los hombres tienen que tener la entrada vetada a la Met Gala. Con algunas excepciones como Lil Nas, Elliot Smith porque hay que protegerlo a toda costa y dos más. Todos los demás, de verdad, que les veten la entrada, o sea, vayas osos de mierda. A la Met Gala te pones unas alas, una purpurina, una espada como me lleva la Grimes, pero no me llevas un smoking soso de mierda, por favor. O sea, es que esto es una vergüenza, es una vergüenza. Vamos a hacer un ahorcado de la Met Gala. Horcada smoking. La gente que veáis que se parezca a este señor son los que vamos a ahorcar. Billie Eilish, reina guapísima. Además va muy de su disco, ¿no? No sé si le ha hecho homenaje a Marilyn Monroe o algo así. Ah, la temática, es verdad. La temática no la he entendido. La temática era como Estados Unidos. Tengo que decir que la temática este año ha sido una mierda porque no la veo. Rosalía también cogió la temática y dijo, yo voy de qué va, ¿cómo se llama esto? Mantón, mantón. Lola, flores, toros, ole, ole, España. O sea, Rosalía ha cogido la temática y ha dicho, hasta luego, viva España. Me gusta la intención, pero parece un Pokémon, la verdad. No sé, no veo nada claro. Jennifer López, posee ya muy ella, la verdad. Rihanna y Asap Rocky, que yo no la había visto, que Rihanna siempre es la reina del Met Gala, pero que esta señora se ha levantado de la cama y se ha ido tal cual, con el edredón puesto. Pues Rihanna, cariño, más decepcionado. O sea, la cara divina, pero yo no entiendo este de vestido. No lo entiendo. Además, ¿qué tiene esto de América? En todo caso, Andaluz, por la temática siestas. Rihanna, en la de que fue de papa, se salió. Emily Ratajkowski, otra que va de flamenca. La gente de Estados Unidos se han apropiado de las flamencas ahora. No sé, chicos, no veo magia. O sea, es precioso, pero ya. Vaya, cariña, muy sosa. Haberle exagerado más si ibas de menina, muchacha. Esto a mí no me gusta, esto no lo voy a dibujar. A ver, la Kendall Jenner. ¿Qué opináis, chicos? ¿Vosotros qué opináis? Yo opino que las Kardashian no son santo de mi devoción, pero va muy guapa. Pero tengo que decir que en las Met Gala nunca destacan muchísimo. Para esta mujer, este vestido creo que no es nada como extravagante ni nuevo. O sea, yo creo que ha llevado muchísimos vestidos así. Pero el vestido me gusta mucho. Bueno, primer arcado de la noche. A ver, el Justin Bieber y Hailey Bieber. Vale, la señora mujer. Pedazo de cazón. ¿Qué es ese bajo de pantalón? ¿Qué es ese bajo de pantalón? Porque yo de moda no entiendo, pero si mi madre ve esto, opinaría que es una mierda. Una santa mierda. Y me va en crocs. Ah, no, ¿qué es esto? Ahorcado y encima mal. O sea, lleva un traje y lo lleva mal. O sea, recuento de masculinidad frágil. Justin Bieber no se ha querido poner un vestido de ángel del Final Fantasy. Ahorcado. Bueno. Timotit Chalamet, mon amor. A ver, cariño, tenemos que hablar. De verdad, es que... Que parece el camarero de la Met Gala, tío. Es que prohibidísima la entrada del año que viene, de verdad. Pareces el Ratatouille. Con el porte que tiene esta persona, con lo guapo que es, me lleva una mierda. ¿Quién ha diseñado esto? ¿Y sabéis qué es lo que más me jode? O sea, esto ya es personal. Que lleva tres blancos diferentes. Que se ponga el traje de Dune. O sea, policía de la moda. Tenemos una emergencia. Gemma, no quiero joder, pero creo que Mike Coppola es el fotógrafo. No el diseñador, cariño. ¿Quién ha hecho este vestido? Hyder Ackerman. Bueno, encima primo de Levi y de mi casa. Muy feo, Kristen Stewart. Muy feo. Y el canoli este que te has puesto en el flequillo. Es que no sé cómo comentar esto. O sea, los memes que han salido. De King Carder hacían modo de mentor en Twitter. ¿Cuál es este Pokémon? Que es una cosa horrorosa. Lo siento, no me gusta. Me descuido un segundo el plátano frito. ¿Veis cómo Valenciaga es un experimento? ¿Qué hace Michael Scott ahí de fondo? Haciendo fotos. O sea, es feo, pero da el cante. Y yo aquí lo que valoro es que la gente dé el cante, la verdad. Estos son originales. Jeremy Scott e Irina Shay. Pero si parece tiparraco. Hay que ser torero de Chayanne Realness. Lleva traje, pero es muy original, tío. Es chulísimo. Y lleva un fucking collar con los pedrolos de Thanos. O sea... ¿Quién es este señor? Señor, ¿quién es usted? ¿Cómo se llama que le vamos a ahorcar ahora mismo? Señor, es usted irrelevante. Es usted... Vergonzoso. Una vergüenza. Le vamos a hacer la chaqueta al ahorcado. ¿Quién es esta fan... ¡Oh! ¡Esta es Maisie Williams! Esto es lo que yo quiero. Es que así es como hay que ir a la metrala. O sea, tienes que parecer un alien salido de su primera comunión. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, un 10. ¡Claro que es la Hunter! ¡La de Euphoria, chicos! Una puta fantasía. En plan, la forma esa en plan... ¡Ugh! Torrecto no me gusta, pero me gusta porque es súper futurista. La cara, por favor. ¿Qué es eso? ¿Una araña? No entiendo. Me encanta. Vamos a dibujar a Hunter. A ver, esta es... ¡Esta es Kate Hudson! ¿Esta es la ex de Matt Bellamy? ¿Cómo he catado las caras? Emily Blunt. Fantasía. Parece reina intergaláctica. Me gusta. Reina intergaláctica. Me gusta mucho este traje. ¿Veis? Es lo que llevaba la Zoe Kravitz. Pero con una capita por encima. Unos pedazos pendientes. Una corona. Una capa. Han invitado a la Olivia Rodrigo. Pues muy guapa. Me gusta mucho el traje, la verdad. Me lo pondría. No juega muy a su favor la foto porque la persona de atrás parece una reina intergaláctica. Simone Biles. ¡Guau! Pero ¿por qué todas van de intergaláctica? Mirad cómo brilla. Pues una fantasía de vestido, la verdad. ¿Es too much? Sí, pero es lo que queremos para la Met Gala. Muy bien, Simone Biles. ¿Quién es esta persona? No entiendo nada de moda, pero de todo lo que sé, Versace siempre es lo que más me gusta. Y este traje es una putísima fantasía. Este traje me encanta. Quiero ir a la graduación de mi novio con este traje. Me gusta mucho esa falda, chicos. Muy suso. No me gusta. Siguiente. Bueno, Lil Nas, mi rey, el rey de la Met Gala, directamente lo apuntamos. En este evento te tienes que presentar así. Luego se la quita y este tres pego. O sea, va de caballero el zodiaco, ¿no? Se planta unos pedazos pendientes, los dientes con brillitos y una especie de eyeliner dorado. O sea, él no sé qué dará a gusto, ¿sabes? Él todo detalles. Las uñas doradas. Es que todo genial. Luego se lo quita y debajo lleva esta fantasía. Siguiente ahorcado. No puedes ir así. ¿Este quién es? ¿El de It? Ah, pues no. No puedes ir así. ¡Ay, Timotí, de verdad! Vete, vete un rato. De verdad. A ver, Shawn Méndez y Camila Cabello. Me encanta la pareja que hacen. Pero, ¿esto qué es? A ver, de Camila, mirad, esta parte me encanta. Este top es, este top, como muy cutrillo, ¿no? Y Shawn, no entiendo, va como de vaquero, pero no sé. ¿Vas cosplayada de alguien del zodiaco? No, pues siguiente. ¿Pero usted quién es? ¿Esta es Lupita Neon o...? Nada, Lupita va preciosa. Me gusta que sea como asimétrico. Me la guardo, me encanta cómo va, pero no sé si para dibujar. Pues Farrell Williams, muy japino se te ve, corazón. En fin, la hipotenusa. La única persona de todo el evento que se ha adaptado a la temática casi, tío. Que va de bandera, ¿no? Básicamente. El bajo del pantalón no me gusta. Aparecen las patas de Clifford. Elliot, la única persona que aceptamos que venga con traje. Porque mirad qué carita. O sea, esta persona la protegemos. Esta, quería yo comentar. A ver, es que si sale Megan Fox de fondo. Vaya eclipsada. A ver, ha ido de activista con un traje que pone Eat the Rich. En plan, como a por los ricos, ¿no? Pero esta señora es rica. Entonces, ¿no? En plan, no entiendo yo muy bien el activismo de Eat the Rich. Pero aquí somos... Es una fiesta de gente millonaria. ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan, o hay algo que no he entendido. En fin, la hipódroma. ¿Este quién es? Maluma, uno de esos. Tiene unas vibras de básica que no me gustan. Pero, me encanta el traje. Muy bien. Ahora, hijo mío, stop. El corte futbolista. De todo el mundo, cara. De todo el mundo se está tiñendo de rubio con este corte. Parás. Otra que se ha puesto estrella se dice, ah, no. Estados Unidos. Pero, me encanta. Parece un flamenco. Parece un plumero. Me gusta. Da mucho el cante. Pero, si es Kid Harrington y la mujer y la de Juego de Tronos. Rosy, la Rosy Leslie. La mejor pareja, guapísimos. Pero, eh. Kid Harrington, policía de la moda, te vamos a ahorcar. Podrían haber hecho una fantasía de traje. De verdad, la mejor pareja. Me ha traicionado. Me encanta ella. ¿Quién petra es Kim Potra? Que le ha puesto la trenza al caballo. ¿Qué es esto? Aunque me horrorice, el caballo. Me encantan los colores. En plan, el azulito con el naranjita. Súper bien. Ben Platt. Este va como de haba, ¿no? Que el traje suena fantasía. O sea, me encanta el traje. Ahora, no entiendo por qué todos llevan los bajos de los pantalones tan puto mal. No sé, me gusta mucho. A ver. ¿Quién es este? Tom Ford. Hijo mío, de verdad. Es que ni te comento. ¡Oh! Malísimo. No puedo más. Ahurcadís. ¡No! 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 ¡Adrien Brody! ¡No! ¡Que me gusta mucho mi marido! ¡No! ¡No! ¡Se me ha caído un ídolo! ¡No! ¡Qué pena! ¡Uh! Y de amor. A ver, no destaca mucho, pero a mí estéticamente este look me encanta. O sea, me encanta que sea calva y se haya puesto un tatuaje en la cabeza. Que lleva una gorra de DreamWorks. ¿Qué es esto? Y un chándal de Prada. Frank Ocean. ¡Ah! Es que no voy ni a comentarlo. O sea... ¡Aquí estamos! Esto es lo que yo quería. Mi favorita de la noche. La Grimes. El vestido puede ser más bonito. Un degradado de blanco a negro. Es que este me lo voy a copiar para la reina de los Quintessence. Pero vamos. Nada, me encanta chicos. Es espectacular. Y esto era como un libro de luz. Esta persona acaba de tener una visión. Acaba de ver el traje de Timothee Chalamet. Es que Eron Preston me va a hacer ponerle pelo al muñeco cuando el pobre hombre es calvo. Es que no me digas. Ay, ¿qué es esta fantasía? Anok Jai. Una fantasía de traje. Es puto precioso. Me encanta. Lo quiero para mi boda, no sé. La muchacha de Euphoria. La Barbie. Menuda fantasía. ¿Es el traje plateado de siempre? Sí, pero está hecho de perlas. Esto es una cosa preciosa de vestido de verdad. ¡Uh! El Troye. No va en traje el Troye. Muy bien. Los zapatos de Bratz. Muy bien. Troye Rey. Así se va una metgala. Bueno, Juan David Romero. Bueno, Juan David Romero. Lo que te has ganado. De verdad, la gente esta nortera adoro. Así sí. ¿Quién eres? Evan Mock. Muy bien. Hijo mío. Muy bien. Abby Harry. ¿Quién es usted? Esta persona entendió la temática. Me encanta. El pelo así típico rubio platino. La tela vaquera. Con la bandera. Con las rayas de la bandera. Los colores. Me gusta muchísimo. Excelente. Muesos, a cariño. Lo siento. No, nos gustan los vestidos. Esto es de piedrecitas. Next. ¿Os imagináis lo típico de cuánto cuesta mi traje? Los vídeos estos que dicen camiseta de Gucci 5000 pavos. La bandolera de Valenciaga 500 pavos. No sé qué. ¿Os imagináis eso? Pero en la Met Gala. ¡Córtenle la cabeza! James Corden. No. ¡Olé! Esto sí me gusta. Es como un cisne dragón justo. Ay, me gusta mucho, chicos. Gabriel Union. Muy bien. Muy bonito. Parad, por favor. No sé quién es este señor. Así se lleva un traje, señor. O sea, adoro. El mejor. Así ha quedado el ahorcao. Espero que os guste mucho. Nos vamos a cenar. Me habéis alegrado la noche, hijos míos. Que os voy a decir que os quiero muchísimo. Cierro stream y nos vemos mañana por la tarde. Un besico. ¡Suscríbete al canal!